Hace tiempo me ve que mi corazón late por ti Y yo no sé decirte si tú eres para mí En el pasado lo intentaron, muchas labias me tiraron Solo quiero decirte Y dame un beso, un beso de esos que me llegan al mar Y luego no te vayas Y dame un beso amor, un beso de esos que me tengan calma Y luego no te vayas Demasiado tiempo esperándote, demasiado tiempo deseándote Y es verdad que tú me quieres, quiero ver va como pierde los papeles por mí Es muy fácil decir que me quieres, es muy fácil decir que prefieres Una noche conmigo, una vida conmigo, tienes que empezar a demostrarme Y solo dime que sí, que tú me quieres, que estás conmigo, que eres decente Y solo dime que sí, que tú me quieres, juegas conmigo, no eres decente Y dame un beso, un beso de esos que me llegan al mar Y luego no te vayas Y dame un beso amor, un beso de esos que me tengan calma Y luego no te vayas Y solo dime que sí, que tú me quieres, que estás conmigo, que eres decente Y solo dime que sí, que tú me quieres Fueras conmigo, no eres decente Hace tiempo bebé, que mi corazón late por ti Y yo no sé decirte si tú eres para mí En mi pasado lo intentaron, muchas labias me tiraron Hey, solo quiero decirte Y dame un beso, un beso de esos que me llegan al mar Y luego no te vayas Y dame un beso amor, un beso de esos que me tengan calma Y dame un beso, un beso de esos que me llegan al mar Y luego no te vayas Y dame un beso amor, un beso de esos que me tengan calma Y luego no te vayas Oye, y si de verdad quieres estar conmigo Y a ti te tienes que demostrar amor verdadero Y si lo que quieres es que pase la noche contigo Olvídalo, la luna no será testigo Ok, voy a olvidarte